El dispositivo Atajo es un dispositivo que surge desde la Procuración General de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por el cual se pretende ingresar a los barrios más vulnerables de las ciudades más importantes del país, con la idea de acercarles a los vecinos herramientas que les permitan acceder a la justicia en términos generales, acceder a derechos, a la solución de conflictos y diversas situaciones que se plantean en la vida cotidiana en los barrios y que quizás por la inmediación en la que se encuentran les resulta más difícil de solucionar ese tipo de problemáticas que a un ciudadano que se encuentre viviendo en otro lugar. En ese sentido, la universidad forma parte de este dispositivo por un convenio que se firmó en agosto de 2017, forma parte junto con la Defensoría del Pueblo, de la ciudad de Río Cuarto, junto con la iglesia, específicamente con la iglesia de la diócesis de San Roque y también forma parte de la municipalidad con sus equipos de trabajo en territorio más vinculados a la cuestión de niñez, adolescencia y familia y de promoción social. Y bueno, la idea de Atajo es que todos los miércoles nos encontramos en el barrio Islas Malvinas, donde es la sede, en el merendero de Betty, esperando a los vecinos que se pueden acercar desde los distintos puntos de la ciudad para charlar sobre los problemas que tengan y ver de qué manera instamos una solución de ese tipo de problemas. Estamos trabajando desde el mes de agosto del año 2007. Fuimos insertándonos en el barrio, conociendo a los vecinos, las otras organizaciones, instituciones que ya estaban trabajando en el barrio, conociendo las problemáticas, haciendo una especie de diagnóstico y de inserción barrial. Al mismo tiempo que íbamos realizando esto, íbamos recibiendo demandas puntuales de vecinos que se iban enterando del funcionamiento del programa y que, bueno, cada uno de ellos traía algún tipo de problemática. Por ejemplo, no sé, algún acceso relacionado con acceso a la salud, problemáticas en cuanto a DNI, hay muchos vecinos o niños que no están inscritos, personas adultas que tampoco han accedido al derecho a la identidad. Acceso al agua potable, es un barrio que tiene características, como todos los barrios urbanos marginales de la ciudad, donde los servicios públicos no llegan, hay muchísimas problemáticas en cuanto a la realidad social que viven, muchas situaciones de vulneración de derechos, situaciones de violencia. Bueno, a todas estas problemáticas se busca dar respuesta desde una asistencia directa hacia la resolución, canalización de esa problemática por vías judiciales o administrativas o bien desde la promoción de derechos.